Yo no me voy a tirar, yo voy a bajar suavecito Ya, amiguito chanchi, tírate que me bajé Amiguito Marquilio, para ahí Yala, amiguito chanchi, por tu laigaruro Ah, amiguito Marquilio, ya lo tiré suavecito para hacer mi mochila Toma, amiguito Ten cuidado, Marquilio, si me da No, amiguito, yo no te guardaré, vamos Más te vale, ¿oíste? Yala, amiguito, se me rompió mi mochila Yo sé que importa Marquilio, porque ya salimos de la escuela y ya he hecho para allá para que me deje cruzar Está bien, amiguito Yo felicidad, yo tengo que ya salimos de la escuela Yala, ya se terminó de dañar mi mochila Y me lo voy a llevarse ¡Espéreme! ¡Para rompio Marquilio! ¡Ya se me parió mío! ¡Por fin salga de la escuela! ¡Para, para también que te brinca chanchi, Marquilio viene con nosotros! Bueno, yo no sé Vamos a pararlo para allí que lleno ¡Yupi! ¡Yo salga de la escuela! ¡Soy libre! Ya por fin salimos de la escuela Yala, sí, porque yo estoy cansado de salir a las 6 de la mañana ¡Ah! ¡Qué tranquilidad y qué paz! ¡Amiguito! ¡Ya llegué! Yala, Marquilio, tú siempre me dañas la tranquilidad ¡Ya venga, amiguito, está tranquilidad que llena de allí! ¡Ay no, Marquilio! Ya cállate que tú eres muy bruto Bueno, está bien Oye, chanchi, si él supiera lo que nos dijeron de él, le cuento Mejor cállate, mejor Amiguito, chanchi, ¿qué tú vas a hacer en tus vacaciones? Bueno, Marquilio, yo voy a aprovechar que tengo vacaciones Y me voy a descortar bajo los mates de mango por tres meses ¡Yala, amiguito, qué bacano! ¿Y tú, amiguito, brincachayco? ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? A mí me quita que mami me mandó a bañar todos los días Para ir para la escuela Yo voy a aprovechar y voy a durar tres meses sin bañarme ¡Yala, amiguito! Ese es mi mayor sueño Amiguito, amiguito, Marquilio, ¿qué tú vas a hacer en tus vacaciones? Bueno, amiguito, ya en mis vacaciones Quiero comprar 50 gallinos por Nerola Tener 24 plátanos marulos Ir a Santiago, ir a la capital Y viajar a Nueva York Y tener siete novios Ey, Marquilio, está bacano Marquilio, tú sabes que te quedas de recuperación ¿Y qué es, amiguito, de tu pincelización? Amiguito, recuperación es que cuando los otros niños salen de vacaciones Tienes que quedarte en la escuela para que te quedes de recuperación ¡Yala, amiguito! Yo no tengo mis vacaciones en la niña ¡Soy un mentiroso! De verdad, Marquilio, tú tienes que seguir yendo a la escuela porque te quedas de recuperación ¡Y bella! ¡Yala, amiguito! Ustedes son un envidioso, ¿verdad? El amiguito es para siempre ¡No me la ven y me suelte! ¡A la huelpeda! ¡A la huelpeda! ¡Te quedaste en recuperación! ¡Abunda la caca! ¡A la huelpeda!